Número decimales. Hay tres pibes. Están los decimales exactos. Ya tienen un número finito de decimales. Por ejemplo, 3,25. Lo decimales exactos. ¿Cómo se pasa la fracción? Pues se pone el número y abajo se pone un número. Se divide tanto cero como el decimal de género. Fácil, ¿no? Si yo hay que simplificar. Tiene tu calculadora ahí. ¿Estaba simplificando la calculadora, no? 3,25 partido 5. ¿Lo sabía, no? Sí. Ajá. ¿Qué habría que hacer para simplificar? Pues se va a dividir. Por ejemplo, yo veo que se va a dividir entre 5. El distinto entre 20. Y luego se puede simplificar otra vez entre 5. 3 y 4. Y luego están los decimales periódicos puros. Periódicos puros. Que son los que tienen, por ejemplo, 4,7 periódicos. Tienen un número infinito de cifras decimales que se repite. ¿Cómo se pasa las decimales? Esto es un poquito más divertido. Un cojo y pone el número que es 4,7 periódicos. Que son todos los 7 que quiero. Y luego multiplicar el número por un 1 seguido de tanto cero como decimales que no. Tienen un decimal. Sería 10 n. 10 n al multiplicarlo por 10, que pone una verdad como para la derecha y queda 47. y lo vuelvo a creer. 10 n menos n, 9 n. 47 menos 4, 43. Y todos decimales, restarlo se te va. Así que te queda. 10, 43. Aquí no. Ese por ejemplo se puede simplificar. ¿Van? No se puede. Ahora. Otra manera de hacerlo. Bueno. Te coge el número. Le resta la parte entera que es 4. Y lo divide por tanto el 9 como decimales hay. 43 partido de 9. No hay que hacer lo mismo. Todo tan enseñado. En las dos. Tienen que saber debajo. Y ahora. Por. Decimales, periodo y conflicto. Los mixtos son los que tienen. 3,645. Una parte decimal no periódica y otra periódica. Entonces. De una manera. Sería. Sería multiplicar el número. Por un número. Sería de tanto cero como decimales. Tiene 3 decimales. 1,000 n. Sería. 3,645 o más. Y el 4,5 se repite todo lo que quiera. Y el truco mirado. Multiplica el número por tantos decimales que estén. Fuera. Del periodo. Sería. 10. Y conseguir con esto. Multiplica el número por 10. Corre la forma. Una vez para la derecha. Y queda. 36,45. 45,45. Al restarlo. Se levanta lo original. Se queda. 990n. Igual a. 6,509 entre 1, 0, 6,509. La que sería. 6,509. Partido de 9,509. Que habría que simplificar. 401. La otra manera Se coge y pone el número 5,9 Y luego le resta La parte que no está del periodo Y luego lo divide Entre tantos 9 como tengan periodos Y tantos ceros como decimaleadas por el periodo Se queda 1 3,5,5,9 Parte 1,5,9 ¿Vale? Otra vez